y caballeros muy buenas tardes gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de persona en esta ocasión durante la jornada de mitad de semana se han presentado noticias de relevancia en cuanto a la política monetaria de la reserva federal de eeuu por consiguiente vamos a darle un vistazo a cómo se llevó a cabo el fmc de junio antes de que nos adentremos a todas las cuestiones de política monetaria les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés pues no olviden darle like al vídeo además suscribirse a nuestro canal de youtube y activar campana notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales adicionalmente les menciono en la parte de la descripción tiene enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con peper son las sugerencias están aprendiendo a operar en los mercados por favor pongan en práctica todos sus conocimientos a través de una cuenta de muy para aquellas personas que ya tengan un poco más de experiencia en cuanto al ámbito del trading y estén interesados en operar la volatilidad que este tipo de eventos económicos genera pues obviamente les recuerdo que con peper son tienen acceso a todos los principales activos financieros a nivel global arrancamos ahora sí ya con todo lo que corresponde a la decisión de política monetaria por parte del fmc durante el mes de junio y como podemos observar en pantalla la reserva federal de eeuu decidió incrementar su tasa de interés objetivo en 75 puntos base obviamente llevándola a ese rango de 1.50 por ciento a 1.75 por ciento este siendo el incremento más grande que celebra el fmc o la reserva de eeuu desde 1994 y el tercer incremento consecutivo luego desde que empezará a incrementar sus o los tipos desde la reunión del marzo como recordamos en ese entonces los incrementos fueron de 25 puntos base luego en la reunión del mes de mayo se incrementó la tasa en 50 puntos base y obviamente como podemos observar en pantalla pues ya estamos en ese rango de 1.50 a 1.75 obviamente todavía no en los niveles que se estaba la tasa de interés previo a ahora sí que todo lo que o el previo ciclo de ajustes el cual culminó por allá del 2019 en ese entonces obviamente la tasa de interés objetivo llegó a ese rango de 2.25 a 2.50 todavía nos encontramos por debajo de ese nivel sin embargo muy probablemente esta secuencia la cual había estado vigente prácticamente desde la década de los ochentas en base a este nuevo ciclo y las expectativas que más adelante vamos a ver que presentó el fmc o la reserva de eeuu muy probablemente vamos a terminar con este ciclo perpetuo por así decirlo de tasas de interés o costo del dinero más bajo cuando observamos ya ahora lo que corresponde a la reducción o el quantity tightening de prácticamente la reducción del balance de la reserva federal de eeuu está la entidad mencionó que va a continuar con ese ritmo de 95 mil millones de dólares a modo mensual donde dentro de estos 95 60 millones mil millones van a ser activos del tesoro mientras que los 35 mil millones restantes van a ser relacionados a activos respaldados por hipotecas obviamente como podemos observar pues esto ya sería el segundo mes bajo el cual empieza esta reducción por así decirlo de activos luego de que en prácticamente arrancar a la cuestión durante el mes de junio y como podemos observar bueno ya ahí se está la manera bajo la cual se está llevando a cabo este proceso es que ya nos está reinvirtiendo esos los por así decirlo el ingreso que generan los activos que previamente habían adquirido y aquí como podemos observar pues ya empieza a dar una una ligera una ligera reducción luego de que prácticamente se acercará a 9 billones de dólares cuando lo observamos de mayor amplitud obviamente como podemos observar todavía hay amplio camino por recorrer en cuanto a la reducción de activos por parte de la reserva federal de eeuu en esta reunión se presentaron nuevas predicciones o proyecciones económicas donde la última se registrara o presentar a la reserva federal de eeuu proyecciones económicas en la reunión del mes de marzo en esta como podemos observar en pantalla en términos generales ahora sí que se presentaron perspectivas económicas menores a las que se habían presentado durante el mes de marzo desempleo al alza mientras que la inflación igualmente todavía más elevada y también bueno lo que corresponde a las tasas de interés objetivo también pues elevando no ahora sí que presentando o considerando que en este ciclo van a incrementar las tasas de interés más de lo que previamente habían previsto durante la reunión del mes de marzo para el crecimiento económico previamente se había estipulado que durante 2022 se iba a crecer a un ritmo de 2.8 por ciento las nuevas proyecciones indican que el crecimiento va a estar en 1.7 por ciento de manera muy similar a lo que va a ser para el 2023 el siguiente año ya por ahí del 2024 se espera que el crecimiento económico se recupere aunque todavía manteniéndose por debajo de ese 2 o de ese 2 por ciento y en cuanto a largo plazo pues las expectativas se mantuvieron de que se va a crecer a un ritmo de 1.8 por ciento en cuanto al desempleo se prevé que los niveles de desempleo surjan al 3.7 por ciento como recordamos previamente esto se habían ubicado en torno al 3.6 por ciento en su previa lectura del fnf y para el año entrante la tasa de desempleo se espera que ahora incremente a un 3.9 por ciento en el 2024 a un 4.1 por ciento mientras que a largo plazo se espera que ésta se mantenga en 4 por ciento para las tasas de interés objetivo ahora se prevé que la reserva feral de eeuu va a llevar acá va a llevar su tasa de interés objetivo a un nivel de 3.4 por ciento previamente estos habían considerado que iban a incrementar los tipos tan sólo a un nivel de 1 aproximadamente 11.9 por ciento obviamente pues esta nueva proyección indica que van a acelerar ahora sí que la política restrictiva por parte de la reserva feral de eeuu para el 2024 se espera que ésta suba a la media por así decirlo a un 3.8 por ciento por encima de lo que previamente habían previsto de 2.8 por ciento para el 2024 ya posteriormente se espera que las tasas de interés se vean reducidas y obviamente esto muy probablemente sería en relación de que él el ajuste por así decirlo política monetaria nos va a terminar en cierta manera ahí afectando un tanto la economía y por consiguiente no va a ser necesario que estén a tan niveles elevados al largo plazo se espera que bueno la tasa de interés objetivo se mantenga en ese cuero un cuero entre comillas nivel neutral de 2.5 por ciento para la inflación está bueno ahora se espera que en el 2022 concluya en un nivel de 5.2 por ciento y mientras que para el 2023 espera que ésta caiga a un 2.6 por ciento y en el 2024 un 2.2 por ciento ahora le damos un vistazo al mapa de puntos del fmc como podemos observar este muy considerablemente por encima de lo que previamente habían demostrado como lo comentábamos previamente muy probablemente estas tasas lo que corresponde al año actual se van a llevar a próximamente ese 3.5 por ciento un nivel en el cual bueno se espera o las reservas de eeuu se espera que pueda empezar a en cierta manera traer en un balance entre la el desequilibrio que se encuentra la oferta y la demanda en cuanto a las menciones de mayor más más interesantes que jon paul presentó durante este fmc del mes de junio el camino para reducir la inflación sin causar un daño económico significativo no se está volviendo más fácil ahí prácticamente mencionando que bueno cada vez las complicaciones para traer la inflación a un nivel sin a un nivel más adecuado sin afectar la el desarrollo económico pues es cada vez más difícil y el peor error que podemos cometer sería fallar lo cual no es una opción tenemos que restaurar la estabilidad de precios en cierta manera comprometiéndose o poniéndolo mencionando por así decirlo que están completamente comprometidos a traer la estabilidad de precios con esto en mente ahora le damos un vistazo a cómo es que los mercados han reaccionado al fmc del mes de junio le damos un vistazo ahora a la reacción de los mercados y como podemos observar en pantalla la reacción inicial fue bastante positiva por así decirlo en cuanto a el fmc del mes de junio esto principalmente bajo la noción y en línea con lo que comentó en la rueda de prensa jaron pago de que si bien se habían llevado a cabo incrementos de 75 o se vea incrementado la tasa de interés objetivo en un nivel aún en un nivel de 75 puntos base este muy probablemente no va a ser la nueva norma y si bien bueno el siguiente todavía pudiera ser a ese nivel ve poco probable que estos van a continuar llevándose a cabo en torno a esos niveles y eso de cierta manera registró un alivio para los activos de riesgo los cuales en cierta manera pareciera habían estado luego de haber cotizado en torno a los cuatro mil o al menos el de cp 500 haber cotizado cerca de sus cuatro mil doscientos puntos cuando se empezó a manejar la la noción de que pudieran incrementar las tasas de interés en 75 puntos base parecía que los mercados estaban ahora sí que descontando que estos iban a ser la nueva norma sin embargo pues ahí los mercados pareciera que al menos en la reacción del día de hoy que al haberse mencionado que ésta no va a ser la nueva norma lo que comentó john pago pues recibieron un tanto de alivio ya cuando lo vemos ahora sí que de un aspecto más técnico el repunte o el posicionamiento positivo de la jornada como podemos observar en pantalla bueno es no es del todo positivo principalmente bajo la noción de que los impulsos de la jornada de mitad de semana han sido incapaces de ubicarse por encima del 38 con 20 este nivel de soporte el cual les había mencionado era extremadamente importante por consiguiente bajo esta operativa todavía mantenemos el perfil de que muy probablemente pudieran continuar los declives o los movimientos bajistas hacia el 61 con 80 obviamente que sería lo que cancelaría esta noción bueno de que los compradores de mercado lograrán superar los 3000 vamos a dejarlo en torno a los 3800 puntos que de hecho el nivel de fibra está en torno a los 3815 puntos ese sería un caso en el cual pudiéramos empezar a manejar la noción de que bueno ya estamos entrando a un nivel o al piso dentro de esta corrección sin embargo si se mantiene la dinámica que estamos observando de momento en el cual bueno el primer nivel de soporte ahora funge como resistencia aquí muy probablemente vamos a tener que mantener la perspectiva de que las los movimientos bajistas van a continuar siendo la prevalecencia vamos y caballeros ahí lo tienen ya un vistazo a cómo se llevó a cabo el fmc del mes de junio espero que esta información les haya sido beneficio y les deseo una excelente tarde hasta luego un saludo